AN7 dándole cobertura al caso Emily Peguero y hoy nos encontramos en la residencia de la madre Adalgisa quien nos va a contar quién era Emily su pequeña vida de 16 años vamos a ver el lado humano de lo que fue Emily Peguero Doña Adalgisa quien era Emily? Emily fue la niña de mi ventana así le decía una vecina donde yo vivía antes de vivir aquí porque ella desde un año se paraba en esa ventana de meses y me decían se va a caer, ella no se cae y solo una vecina le puso la niña de la ventana extrovertida alegre sueña católica complaciente con todo el mundo para Emily no había estatus sociales los niños todo mi hija era todo ¿Cómo fue su vida la vida de Emily en su adolescencia? en su adolescencia estudiosa dentro de la iglesia estaba en onda juvenil en odry en pastoral ella era devota del padre que él tenía adoraba al papa mi hija era extrovertida esa es Emily la relación entre Marlon y Emily ¿Cómo fue? desde los 12 años ella estaba enamorada yo un día le dije Emily porque ella se llamaba Emily pero yo le digo de cariño a Emily no te me fijes de hombres ricos los hombres ricos no quieren mujeres pobres las madres de hombres ricos de muchachos ricos no quieren tener mujeres pobres y lo único que me contestó mami en el corazón no sé yo no podía hacer nada yo no podía hacer nada una relación normal no tuberculosis como dije una relación normal él venía se sentaban como gallina se iba esa fue su relación hasta el día de hoy hasta el día de hoy Doña ¿Cómo recibieron ustedes el desenlace de esta historia? luego de que la joven tenía varios días desaparecida y luego fue encontrada muerta su padrastro estuvo palmo a palmo con nosotros inclusive tuvieron que sacarlo al médico con una presión de 150 botando sangre por los oídos por la desesperación porque adoraba a mí pero adoraba a mí la relación era una relación buena no puedo decir que era madre su mamá se forjó con una careta de ángel y tenía un demonio por dentro para ganarse mi confianza porque ella sabía que yo no le tenía confianza a nadie me hizo creer que si quería el niño y por lo que pasó veo que era verdad esa es la realidad cuando la joven estaba desaparecida la señora Marilyn vino a su casa vino a mi casa para decirle a mi esposo que iba a buscar a entregar a su hijo pero jamás volvió y nunca cogió el teléfono esa es la verdad y sobre los mensajes que supuestamente eso es mentira porque ellos tenían el teléfono de mi hija ella sí le mandó un mensaje al padrastro que Marilyn le había mandado pidiéndole que abortara ella adoraba tanto al padrastro que conmigo no tuvo la confianza de enseñarme un mensaje pero él sí se lo mandó, se lo reenvió qué mensaje usted le manda ante esta situación tan difícil que usted y su familia han atravesado qué mensaje a la juventud a la que son representantes de Emelio en este momento que la muerte de mi hija sea una enseñanza para la que quiero que no le tengan confianza a nadie por más de confianza que sean de su casa por qué cara vemos pero el corazón no lo sabemos porque él era un niño bueno con cara de ángel y mira donde condujo a mi hija a una terrible muerte que no se merecía a nadie le tengan confianza porque nadie sabe lo que tiene que ir este ha sido el principio de un triste final una joven con su flor de su juventud un asesinato vil que ha consternado a la sociedad dominicana y al mundo hemos conversado con la madre de Emily Peguero la señora Adarisa Polanco yo soy Rafael Martínez continuamos con el desarrollo del programa donde se muestra la juventud y se muestra la juventud que muestra la juventud